Chapa Besanilla lee la carta. Mi estimada Paca, consciente de lo que tú sabes, me dirijo a ti. Por gracia o desgracia mía, me vi involucrado en los acontecimientos de sangre el día 30 de septiembre de 1994. Siendo testigo del asesinato del señor Manuel Muñoz Rocha, días antes el mayor Antonio Chávez Ramírez me había dado cita a pura amistad para presentarme al ingeniero Raúl Salinas de Goltari. Llegamos como a las 5 de la tarde y una vez dentro de la casa, ¿cuál sería mi sorpresa al ver a dos sujetos? Uno de ellos con un bat de béisbol en la mano y el otro en el suelo con la cabeza ensangrentada. El mayor sorprendido me agarró del brazo y nerviosamente me sacó al jardín. Minutos después salió con el sujeto del bat, que ahora identifico como Raúl Salinas de Goltari.